Esta villa elegante ofrece aire acondicionado, una piscina privada y una terraza cubierta junto a la piscina con hamacas, sofás y mesa de comedor. El de ambasador se encuentra junto al campo de golf de Salobre, a 9 kilómetros de Maspalomas. La villa está decorada con acabados cálidos de color naranja e incluye un salón amplio con sofás y televisión vía satélite de pantalla plana, así como una cocina moderna con microondas, cafetera, lavavajillas y lavadora. Además, se proporciona un paquete de bienvenida con agua, huevos, pan y mermelada. Hay un restaurante a 10 minutos a pie de la villa, así como diversos bares, tiendas y locales de restauración en Maspalomas y Playa del Inglés. Se puede contratar a un chef personal bajo petición y el alojamiento también alberga una zona de barbacoa. El aeropuerto de Gran Canaria se encuentra a 25 minutos en coche por la autopista GC1. Asimismo, se ofrece de forma gratuita conexión wifi y aparcamiento privado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.